El 17 de diciembre del 2014 se inauguró en la Universidad de Caldas el Centro de Investigación y Cría de Enemigos Naturales, un centro que es único en la región y que servirá para el estudio de plagas que afectan la mayoría de cultivos en el país. A pesar de tanto esfuerzo y más de un año que llevamos tratando de inaugurar este centro de investigación, hoy lo estamos inaugurando ya con cría de insectos benéficos y para mostrar muchas cosas muy interesantes para toda la comunidad universitaria y para los campesinos. El centro que estará abierto a todas las personas interesadas en estudio de control de plagas, cuenta con la asesoría de personal especializado en temas de control y además servirá para hacer experimentos que ayudarán a mejorar la agricultura de la región. Hay una mosquita que se llama Trigonospila unicaldensis, es una especie única en el mundo. La encontramos hace aproximadamente ocho años y ya se envió a Estados Unidos, al Canadá y ya están confirmando que es su única especie en el mundo. Es una especie benéfica, quiere decir que con esa mosquita controlamos a una plaga muy importante en los cítricos, que se llama el pico de los cítricos y simplemente es multiplicarla, hacer crías masivas y empezarla incluso a exportarla, porque esta plaga está no solo en Colombia sino en Estados Unidos, en muchos países, en España. Entonces se nos abre un mercado muy grande. Enhorabuena pues que ahora la Universidad de Caldas sea líder en este tipo de procesos y de enseñanza, en esta clase de temas tan importantes para las personas dedicadas al agro. Sí, este como su nombre le dice es un centro de investigación y de capacitación, entonces aquí excelente que vengan campesinos que aprendan tecnologías como multiplicar en su propia finca los enemigos naturales, en vez de aplicar productos químicos que son altamente contaminantes, liberan estas avispitas. No solo tenemos la trigonospila, tenemos otra avispita que se llama encarcia formosa, que controla una palomilla o la mosquita blanca que ataca muchos cultivos, sobre todo tomate, en vez de aplicarle productos químicos al tomate, que son muy tóxicos para las personas, liberamos esta avispita y con eso nos controla a esta mosquita. Entonces hay tecnologías muy sencillas que el agricultor puede aprender y montar en su propia finca estas tecnologías. ¡Gracias!